¡Oh, no, Susi! Sí, alguien volteó ese contenedor de basura y la basura quedó por toda la playa. Y el que fue dejó basura tirada por toda la playa. ¡Gran idea! La superpatrulla puede ayudar a encontrar al culpable. ¡Hey, muchachos! Necesitamos su ayuda y ¡rápido! Alguien está tirando descuidadamente los contenedores de basura por toda la playa y arruinando todo. ¿Pueden ayudar a encontrar al culpable? ¡Estupendo! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ajá! ¡Oh! Gracias por venir, superpatrulla. Como pueden ver, la playa ha sido totalmente tapada con basura. Y necesitamos su ayuda para encontrar quién lo esté haciendo y detenerlo. ¡Buena idea! Héctor irá a patrullar por la costa. Matt investigará el lado norte de la playa. Y Frank investigará el Muelle del Sur. No te preocupes, Susie. La superpatrulla está en trabajo. ¿Has visto a alguien tirando basura en la playa, Bobby? ¡Oh! 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 ¿Disfrutan de su juego de fútbol, Christopher y Billy? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ustedes dos no han visto a quién ha estado tirando los basureros en la playa tampoco? ¡Oh! Mejor sigamos buscando, entonces. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Danny! ¡Hermoso día, ¿no? ¿Admirando el océano? Frank está buscando al culpable que ha tirado la basura y arruinado la playa para todos. ¿Lo has visto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Carapí! ¡Apatee! ¡Arap! Es una buena idea, Frank. Si no podemos encontrar al culpable, entonces deberíamos limpiar la playa y volver a hacerla hermosa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hermoso día! ¡Guau! ¡Esta playa se ve fabulosa! Siempre es importante limpiar todo donde vayas. El parque, tu casa y, por supuesto, la playa. ¡Oh, carapí, apatín, caraba! Sí, es una pena que nunca hayamos encontrado al culpable. ¡Dani! ¡El culpable has sido tú! ¡Está bien! ¡Fue solo un accidente! ¡Y los accidentes siempre ocurren! ¡Qué tarde más hermosa aquí en el campo! ¡Hola, Harvey! ¿Estás chequeando si esos cultivos están listos para la cosecha? ¿Qué piensas, Harvey? ¿Están listos? ¡Tienes razón! ¡Esas espigas están realmente grandes! ¡Es hora de ir a preparar tu cosechadora! ¿Por qué esos coches bebés van hasta allá? ¡Se están metiendo en el campo de Harvey! ¡Harvey! ¿Has visto a Bebé Tom y a Bebé Ben? ¡Ey, chicos! ¡No se permite entrar aquí! ¡Es demasiado peligroso en la época de la cosecha! ¡Parece que vas a necesitar ayuda! ¡No te preocupes! ¡La superpatrulla sabrá qué hacer! ¡Hola, superpatrulla! ¡Harvey necesita cosechar! ¡Pero dos de los bebés se han metido en su campo! ¡¿Pueden ayudar a sacarlos?! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias a Dios, ustedes fueron capaces de venir rápidamente! ¡Ya estaba empezando a oscurecer! ¡Buena idea, Matt! Si usas el ruido para decirle a los bebés que salgan, seguramente obedecerán tus órdenes. ¡Ajá! ¡Se acabó el tiempo, niños! ¡La superpatrulla está aquí! ¡Es el momento de salir del campo de Harvey rápidamente! ¡Está oscureciendo! ¿Saben cómo salir, no? ¡Oh, oh! ¡Esperemos que Matt tenga otro plan! ¡No sirve, Matt! ¡Los bebés están dispuestos a salir! ¡Pero no saben el camino y no pueden ver sobre esos cultivos altos! ¡Es una brillante idea, Matt! ¡Héctor! ¿Puedes volar por encima del campo y ver si puedes detectarlos? ¡Ja, ja, ja! ¡Desenrolla tu manguera y luego avanza! ¡Ya verás! ¿Puedes verlo, Héctor? ¡Tienes razón! ¡Esas luces deben ser de Ben y Tom! ¡Y ahí está Frank! ¿Frank está dando instrucciones? ¡Genial! ¡Está funcionando! ¡No se preocupen, bebés! ¡La ayuda está en camino! ¡Los encontraste, Frank! ¡Ahora todo lo que tienen que hacer es encontrar la salida! ¡Pero no es fácil! ¡Está todo oscuro! ¡Incluso con la ayuda de Héctor! ¡Por supuesto! ¡Matt debe haber dicho que estires tu manguera para que puedan volver atrás! ¡Ben, Tom, todo lo que necesitan hacer es seguir a Frank! Frank está de vuelta ahora con los bebés a cuestas. ¿Crees que puedes ver los Matt? ¡Ahí están! ¡Gracias a Dios, todo el mundo está a salvo! ¡Gran trabajo, muchachos! ¡Encontraron y rescataron a los bebés! ¡Y ahora Harvey puede con seguridad cosechar! ¡Es verdad! ¡Es demasiado oscuro para cosechar ahora! ¡Pero no es demasiado tarde para unas donas! ¡Gracias por todo, Super Patrulla! ¡Y a los bebés! ¡Recuerden de permanecer lejos del campo de Harvey en el futuro! ¡Coches de patrulla! ¡Ey, Susy! ¡Despierta! ¡El gran día ha llegado! ¡Feliz Navidad! ¡Me pregunto qué ha traído para ti, Papá Noel! ¡Oh, no, Susy! ¡Tus regalos han desaparecido! ¡Deberías llamar a Coches de Patrulla! ¡Ellos lo encontrarán! ¡Muchachos! ¡Los regalos de Navidad de Susy están desaparecidos! ¿Pueden ayudar? ¡Muchachos! ¿Qué te hace pensar que alguien ha robado los regalos, Matt? ¿Pedazos de papel arrugado? ¡Buen punto! ¡Ojalá podamos atrapar al ladrón antes de que abra el resto de los regalos de Susy! ¡Parece que el ladrón se ha ido por la puerta trasera! ¡Parece que el rastro se ha enfriado! ¡Héctor! ¿Crees que puedas localizar al ladrón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todavía no hay señales del ladrón! ¡Esperen! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ey! ¡Esos son los regalos de Susy! ¡Es el ladronzuelo Tyler! ¡Y está huyendo! ¡Será mejor que le digamos a Matt y a Frank dónde está Tyler! ¡Matt! ¡Frank! ¡Héctor encontró al ladrón! ¡Rápido y síganlo! ¡Pero por qué se detienen! ¡No! Bien jugado, Frank Tyler dice que robó los regalos de Susie porque no tenía ninguno. Matt tiene razón, Tyler. Los regalos son solo para los autos bonitos, no para los traviesos. Aquí viene Susie. ¡Es hora de devolver los regalos, Tyler! Tyler está muy triste porque no tiene regalos propios. Para suerte tuya, Tyler, Susie es un auto precioso. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hola muchachos! ¿Qué están haciendo hoy? ¡Ah! ¡Salir de la ciudad! ¡Que tengan un viaje divertido! Denver, disminuye la velocidad antes de que... ¡Oh, querido Denver! ¡Qué desastre! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡No te preocupes, Denver! ¡Pensaremos en algo! ¡Buena idea, Lily! ¡Vamos a llamar a nuestros amigos de la Super Patrulla y obtener ayuda! ¡Eh! ¡Hey, muchachos! Denver está atascado en un barro pegajoso. ¿Pueden ayudarlo? ¡Está justo afuera de la ciudad con Lily! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrense, muchachos! ¡Vamos! ¡Hum! ¡Gracias por venir tan rápido, Superpatrulla! Denver y Lily estaban de viaje. ¿Qué hacemos ahora? ¡Bien pensado, Matt! ¡Frank es muy fuerte! ¡Tal vez él pueda sacar a Denver! ¡Ahí tienes, Frank! ¡Ahora tira tan fuerte como puedas! ¡Tira! ¡Trata presionando el acelerador, Denver! ¡Ups! ¡Inténtalo de nuevo, Frank! ¡Es demasiado pegajoso! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Qué buena idea! ¡Héctor, puedes ayudar a Frank a tirar a Denver! ¡Toma la puerta, Denver! ¡Todo bien! ¡Ahora tira! ¡Estamos casi, casi! ¡Lo hiciste! ¡Bien pensado, Frank! ¡Estaban muy sucios! ¡Buen trabajo hoy, Superpatrulla! ¡El trabajo en equipo realmente valió la pena! ¡Que tengan un buen viaje, Denver y Lily! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Lily! ¡Este es un día encantador para un picnic! ¡Qué buena idea! ¡Oh, oh! ¡Parece que hay una inundación repentina! ¡El río está subiendo! ¡Oh, queridos! ¡Ahora están atrapados! ¿Qué vamos a hacer? ¡Miren! ¡Ahí está Ethan! ¡Ethan, ayuda! Susy y Lily quedaron atrapadas en una inundación. ¿Las ves ahí abajo? ¡Rápido! ¡Llama a la Superpatrulla! ¡Muchachos, hay una emergencia! ¡El río se inundó y Susy y Lily quedaron atrapadas! ¡Vengan rápido! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡El río es por allá, muchachos! ¡Llama a la Superpotrulla! ¡Llama a la Superpotrulla! ¡Llama a la Superpotrulla! ¡Muchachos, el río es por allá, muchachos! ¡Llama a la Superpotrulla! ¡Menos mal que llegaron a tiempo! Frank, ¿puedes tratar de llegar a ellos con tu escalera? ¡Buen trabajo! ¡Muy bien, Susy y Lily! ¡Intenten conducir! ¡Oh, oh! ¡Detente! ¡No creo que la escalera sea lo suficientemente fuerte! ¿Ahora qué deberíamos hacer? ¡Buena idea, Matt! ¿Y tan? ¡Matt cree que podemos usar las vigas de acero que estás transportando para hacer el puente! ¡Buen trabajo, Matt! ¡Esto debería funcionar! ¡Muy bien, Lily! ¡Tú vas primero! ¡Funciona! ¡Excelente! ¡Ahora sigues tú, Susy! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Rápido, Héctor! ¡Agárrala antes de que se aleje! ¡Vamos! ¡Vamos a prisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Buena salvada, Héctor! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hicieron un gran trabajo hoy, Super Patrulla! ¡Disfruten de su picnic! ¡Se lo han ganado! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡La Super Patrulla! ¡Hola, chicos! ¡Es un gran día para la playa! ¡Guau! ¡Bobby es increíble! ¡Hey! ¡Héctor está aquí! ¡Hola, Héctor! ¿Viniste a ver el espectáculo? ¡Uh! ¡Parece que va a saltar de nuevo! ¡Mírenlo cómo va! ¡Oh, oh! ¡Bobby quedó atascado! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te sacaremos pronto! ¡Bien pensado! ¡Será mejor que vayas a buscar al resto de la Super Patrulla y ayudar a Bobby! ¡Apúrate, Héctor! ¡Hola, chicos! ¡Bobby tuvo un accidente! ¡Está atascado en la playa! ¿Pueden ayudar? ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No se preocupen todos! ¡La Super Patrulla tendrá esto resuelto en poco tiempo! ¡Tú chorro de agua es muy fuerte, Frank! ¡Lo podrías hacer solo con eso! ¡Oh, querido! ¡Fue un buen intento! ¡Pero Bobby sigue estancado! ¿Ahora qué hacemos? ¡Gran idea! ¡Deshacerse de una de las rocas pondrá a Bobby libre! ¡Héctor, ¿puedes usar tu gancho? ¡Parece difícil! ¡No te preocupes, Héctor! ¡Con otro intento lo logras! ¡Genial! ¡Lo tienes! ¡Ahora jala con toda la fuerza! ¡Está funcionando, Héctor! ¡Estás moviendo la roca! ¡Oh, Matt te está ayudando en realidad! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te sacarán en un abrir y cerrar de ojos! ¡Bien! ¡Ahora con la fuerza de Frank! ¡Deberíamos ser capaces de sacar la roca afuera! ¿Estás listo, Frank? ¡Bien! ¡Lo estás haciendo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Bien hecho, Super Patrulla! ¡Han salvado el día! ¡Chao a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Tao! ¡Estás conduciendo rápido! ¿Cuál es la brisa? ¡Es el Año Nuevo Chino esta noche! ¿Y estás entregando algunos alimentos a todos los habitantes? ¡Qué amable de tu parte! ¡Guau! ¿Qué viste, Tao? ¡Santo cielo! ¿Es eso? ¿Es eso un monstruo? Bueno, no estamos a la altura de esta tarea. ¡Llamemos a la superpatrulla! ¡Muchachos! ¡Nunca creerán esto! ¡Pero Tao vio a un monstruo en las calles de Autocity! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¡Muchachos! ¡Gracias! ¡Aquí estamos! ¿Super Patrulla? Escuchen atentamente. ¡Nian es una bestia! Una vez al año, al comienzo del nuevo año chino, sale de su escondite para alimentarse. ¡Tao dice que hay dos maneras de llegar a él! En primer lugar, odia el rojo. Bueno, Frank hará el truco. Luego debemos hacer tanto ruido como sea posible para asustarlo. Afortunadamente, Tao tiene algunos petardos. Matt tiene un plan. ¡Vamos a seguirlo! Oh, ¿estás tratando de llamar la atención de la bestia? ¡Buena idea, Tao! ¿Qué es eso, Héctor? ¡Chicos! ¡Viene el monstruo Nian! ¡Vamos a escondernos! ¡Ahora! ¡De ti depende, Tao! ¡Está funcionando! ¿Carros bebés? ¿Qué están haciendo? ¿Querían hacer un baile especial para Tao? ¿Por el año nuevo chino? ¡Es muy lindo, pero casi nos asustaste mucho! ¡Esta noche Tao tuvo apetito! ¿Quién está hambriento? ¡Qué fiesta tenemos! ¡Es increíble, Tao! ¡Muchas gracias! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!